El presidente nacional de CIPAFA, Fidel Lugo Ayala, detalló que los delincuentes ocasionaron daños a una puerta de su oficina y se llevaron una computadora donde se encontraba el mayor registro del padrón vehicular de los afiliados a esa organización. El representante de la defensa del patrimonio familiar aclaró que uno entregaba el padrón al presidente municipal de Cajeme para garantizar una seguridad a la comunidad. En eso estamos exactamente, le hemos estado quedando mal al municipio por el motivo de que estamos capturando, nosotros tuvimos un contratiempo en la situación que se metieron a robar en la oficina y se llevaron la computadora, todo lo que teníamos capturado, no quiero pensar que se están metiendo otros asuntos por ahí, otros envidiosos de que nos hicieron ese daño, entonces si nos mortifica la situación esa de que nos están haciendo daño en la habitación, entonces lo hemos tardado, por eso es la cuestión de que no hemos presentado el padrón, nosotros que vamos a presentarlo el día martes, el día de ayer y pues hasta ahorita apenas las muchachas están capturando la situación del padrón, sabemos que son muchos afiliados, entonces se llevaron la computadora y se llevaron todo lo que estaba capturado. Afortunadamente los expedientes no se llevaron y las asistentes del presidente nacional de Cipafa capturan los datos de sus afiliados para reactivar ese padrón. Así es, nosotros tenemos todo en archivo, lo teníamos ya capturado ya nomás para imprimir, realmente para subirlo a una memoria, pero pasó esto y se tardó, entonces esperemos que hoy y mañana estaremos entregando ya el padrón al municipio para seguir lo que quedamos, el acuerdo que quedamos con el presidente municipal. Solo interpuso su reporte con los oficiales de policía quienes orientaron a Luguayala a interponer su denuncia correspondiente, opción que declinó, pues dijo que no tendrán resultados, aseguró que le preocupa se llevaron el padrón vehicular de los afiliados a Cipafa. Sí, nos mortifica, esa es la cuestión que nos da a pensar otras cosas, nos da a pensar que alguien nos quiere hacer ese daño para no cumplirle al municipio, pero nosotros le vamos a cumplir porque somos responsables de nuestros actos. Imágenes y edición de Cristian Basáñez, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.